En el CEMPA, Centro Educativo Nivel Primario para Jóvenes y Adultos, se está trabajando desde el año pasado con un proyecto de reciclado de residuos domiciliarios orgánicos con la finalidad de producir COMPOX. El mismo comenzó como una inquietud de los alumnos de qué hacer con la basura que día a día se produce en el hogar. Luego de investigar, se comenzó a trabajar en la técnica del compostaje. El municipio prestó su colaboración con la mano de obra para el cavado de un pozo en el fondo del patio de la escuela, donde se comenzó a depositar la materia orgánica. El trabajo fue semanal, se volteó la mezcla de tierra y materia orgánica, se regó para mantener la humedad de la mezcla y acelerar el proceso de descomposición. Se recibió asesoramiento del ingeniero agrónomo, señor Carlos Coppola, a quien agradecemos profundamente su colaboración. Este año se están confeccionando las bolsas, reutilizando el papel de las bolsas de harina que regalaron las panaderías y las bolsas de tejido de prolipropileno, que son las utilizadas para el embolsado de semillas, en las que se envasan la tierra que está a la venta. Quienes estén interesados, pueden llegarse al SEMPA de lunes a viernes de 19 a 22 horas, o comunicarse al teléfono número 471-132, o pedirles a los alumnos que les llevarán el Compox a su casa. Hay bolsas de 3,6 kilos a un costo de 10 pesos. Quiero felicitar a los alumnos por este compromiso de trabajo, también quiero felicitar a la señora Alejandra Pronotti, que ha colaborado mucho y sigue colaborando en este proyecto. Quiero agradecerle a las cocineras de la Escuela Leandro, porque ellas todos los días van a depositar la materia orgánica al pozo, y también quiero agradecerles a la gente que ya ha comprado Compox, y que sigan colaborando. Y también, por supuesto, a ustedes, a los del canal, muchísimas gracias por el accionar de este trabajo, por acompañarnos en este proyecto.